Así se registró el terremoto de magnitud 5.9 en la provincia de Paktika, en Afganistán. Más de 1.000 personas murieron y más de 1.500 resultaron heridas en el terremoto del martes por la noche solo en el distrito de Gajani-Barmal, de la provincia de Paktika, dijo CNN Mohamad Amin Hozaifa, jefe del Departamento de Información y Cultura de la provincia de Paktika. Esta es la mayor catástrofe de este tipo desde la llegada del Talibán al poder en Afganistán. El seísmo se registró en la madrugada del miércoles cerca de la frontera entre Pakistán y Afganistán, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, que informó también de una réplica de 4.5 grados. Por ahora se mantienen las labores de socorro y según las autoridades, el número de víctimas aumentará drásticamente ya que los daños son devastadores.